De aquí mero, ¿pa' qué me voy a tener la ciudad? Se acabó el cariocci. Un saludo, un saludo para el ingeniero que está sudando por allá, frío, pobrecito. El abuelo es muy capacitado, parece que le paga cuántos cincuenta a la hora. Échale, pues, vamos. El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer. Un rostro ajeno, recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, en quién estarás pensando, con quién estarás soñando, que puede negar de amor. Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas. Quiero saber mal de ti. El radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. Vamos a recordar esas canciones, ¿verdad? Allá por los ochenta, setenta, algo así. Canciones que nunca más pasarán, siempre estarán en recuerdo. Dime, en quién estarás pensando, con quién estarás soñando, que puede negar de amor. Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti.